de la ciudad de la ciudad de De acuerdo a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la política social es una obligación del Estado mexicano. Busca garantizar que todos los mexicanos tengan alimentación, salud, educación, seguridad y vivienda. Sin embargo, conforme a los contenidos del tercer informe que presenta el Ejecutivo Federal, este propósito está aún lejos de ser alcanzado. La educación en el país presenta graves rezagos en diferentes planos. 22.6 millones de mexicanos en edad escolar están fuera del sistema educativo. 5.4 millones, según la UNESCO, son analfabetas y de estos el 60% son mujeres. La reciente reforma educativa presenta serias limitaciones. Modificó el esquema laboral de los profesores y la forma de asignación de los recursos para las escuelas. Pero no toca los aspectos centrales para una educación de calidad, como son los contenidos curriculares, la capacitación permanente de los profesores y el mejoramiento de sus salarios. La reforma solamente se limita a cuestiones de forma, pero no de fondo. Y las preguntas que nos hacemos los mexicanos, ¿puede haber una reforma educativa cuando tenemos 55.3 millones de mexicanos en pobreza extrema? ¿Cuando tenemos escuelas en condiciones adversas de infraestructuras, carentes de servicios y material didáctico? ¿Puede haber calidad en la educación cuando contamos con un gran número de maestros multigrado? Es decir, que atienden 2, 3 y hasta 4 grados y que cuentan con 40 y hasta 60 alumnos por grupo. El tema de la educación tiene un carácter prioritario en México. Es un eje fundamental como motor del desarrollo y es, por su naturaleza, el instrumento más importante para el avance y la erradicación de la desigualdad. La situación educativa del país está inmersa en grandes problemáticas que generan un pobre desempeño en los niveles escolares de aprovechamiento y que conllevan a altas tasas de deserción escolar y a una pobre impartición de contenidos educativos. Basta ver el último reporte de la OCDE en donde México aparece en los últimos lugares de aprovechamiento. Esto representa en la actualidad una creciente preocupación justificada en cuanto a la calidad de la educación con la que contamos los mexicanos. De haberse pensado y planificado una reforma educativa de fondo, en serio y con todos los matices de la ley, la iniciativa de modificación constitucional no hubiera estado centrada, única y exclusivamente en un marco laboral y en la evaluación de los docentes. Una verdadera reforma educativa debió haberse pensado con miras a modificar el modelo de educación que se desea para este país, con un enfoque integral, tipo pedagógico, es decir, que esté centrado en la forma de impartir conocimientos. Para lo anterior es necesario observar el papel fundamental de la enseñanza. La escuela como templo del conocimiento, los mecanismos, las plataformas de aprendizaje y sus procesos cognitivos. Aunque da mucho por hacer en materia educativa en el país, el Partido de la Revolución Democrática alzará la voz para profundizar esta reforma y que sea una verdadera reforma que impacte directamente en la reflexión pedagógica tan necesaria como urgente para mejorar el futuro de este capital humano de México. Por otro lado, en materia de salud, el informe del Ejecutivo Federal nos presenta un sistema universal de salud enfocado a garantizar la cobertura total de atención médica adecuada y de calidad por medio del sistema de protección social en salud. Con esto, y atendiendo un tema de suma sensibilidad, la ampliación de la cobertura universal a través de la afiliación de la población que no cuenta con seguridad social, representa hoy en día uno de los mayores retos de esta administración. Otro de los asuntos pendientes de este gobierno es el no haber concretado la tan anunciada reforma sanitaria que transformaría los servicios de salud para que los mexicanos contemos con un real y efectivo acceso a la salud de calidad. La propuesta de creación de un sistema universal de salud de las autoridades sanitarias solo se ha referido a las acciones que tienen que ver con la portabilidad y el intercambio de servicio entre instituciones. Dada la incidencia de ciertas enfermedades, consideramos de suma importancia el invertir mayores recursos económicos en la medicina preventiva y en el tratamiento de enfermedades tales como el cáncer de ovario, el cáncer de testículos, la insuficiencia renal y el lupus eritematoso diseminado, los cuales creemos que deben ser incluidos en el protocolo de atención del Seguro Popular. En esta legislatura, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática dará la lucha para que se amplíe el Fondo de Gastos Catastróficos y del Seguro Popular y con esto se puedan cubrir enfermedades de alto costo que son cada vez más comunes dentro de la población de bajos recursos económicos. Estamos en pro de poder avanzar en miras de garantizar una atención de calidad, que los mexicanos nos sintamos en manos seguras y que tengamos el pleno conocimiento de que como seres humanos y como pacientes nos estén brindando la mejor atención, siendo esta la que todos los mexicanos nos merecemos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Madrigal. Gracias, diputada Madrigal.